Hola a todos, yo soy Fer y estamos otra vez en el canal, como os dije, voy a hacer un vlog, y este es un vlog, pero va a ser cortito, porque mi mamá se va a dormir hasta las 4, así que, estoy en el departamento, mañana en la mañana, a las 12 estaré en comodoro, y también, voy a vaciar las mochilas, yo voy a hacer una maleta y así, después de este vlog, les voy a mostrar los peuches que conseguí, les vendí a Tick Machine, y nos vemos mañana.